Upamu consiste en realizar una conferencia dirigida para estudiantes escolares, cuyo objetivo es replicar una reunión de la Organización de las Naciones Unidas. Cada participante tomará un rol diferente, ya sea un país perteneciente a la ONU o una de las regiones de nuestro Perú, donde podrán discutir problemas de índole nacional o internacional. Los estudiantes tienen como objetivo transmitir el punto de vista de su país o región a través de discursos y también de trabajar en equipo con sus compañeros para generar una resolución que sea el producto final de cada comité. Los requisitos para poder participar de Upamu son tener ganas de aprender y participar, cursar el cuarto o quinto año de secundaria de los colegios de Trujillo o Piura y tener interés para poder informarte sobre temas nacionales e internacionales. Al participar en Upamu, los estudiantes tienen la oportunidad de interactuar con diferentes escolares de otras instituciones educativas, además de exponerse a temas de carácter internacional y nacional que van a servirles mucho en su formación universitaria. ICP cuenta con vasta experiencia en la capacitación de estudiantes en el modelo de Naciones Unidas. Esto nos ha llevado a participar y colaborar activamente con la Universidad Privada Antenoro Riego. Nuestra alianza consiste en capacitar a los estudiantes en los colegios participantes y a los alumnos voluntarios de la UPAO y exponerlos a situaciones en las que deben buscar soluciones innovadoras es parte de nuestros objetivos académicos. Y es así como los estudiantes forman parte de una experiencia enriquecedora que impacta en su desarrollo. ¿Y tú? ¿Quieres ser uno de los futuros líderes del norte del Perú? Te esperamos en Upamu, en Trujillo y ahora también en Piura. ¡Nos vemos!